... Hacía cuatro años que Tilsa Lozano no veía a su abuelo y la noche en fábrica de sueños le cumplieron el sueño de realidad. Por supuesto ella no pudo aguantar las lágrimas. Vamos a verlo. Tilsa, tú estás en fábrica de sueños. Señor director, por favor, ¿podemos ver estas imágenes de tu tía Chichi? Tu adoración. Cambiaste sin saber toda mi vida. Ayuda. El manjero guardián. ¿Qué te decía la metichona? Mi abuelo. ¿Hace cuánto tiempo que no lo ves? Muchos años. Después de 20 años está volviendo a perder. Sí, sí, sí. Con el placer de haber disfrutado de toda esta buena gente, ¿no? ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando la vea? Abrazarla. ¿Quieres abrazarlo? Después de más de cuatro años, el señor Cosme. El abuelo de Tilsa Lozano, adelante. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está perdiendo. Señor Cosme, al lado de la nieta que están todavía. La verdad, ¿no? Ya tenía... Tenía encontrado un buen rato. Muy bien, muy bien, muy emotivo. ¿Estás emocionado? Ay, te lo juro que sí. Desde que entré acá, pensando que venía a ayudar, a acompañar a gente linda que necesita la ayuda de uno. Y al final terminó siendo una sorpresa maravillosa para mí. Más de 20 años que no viene. Y justo la vez pasada, hablé por teléfono con él y le digo, ay, abuelo, ya tienes que venir a ver si algún día de esos ya se da la oportunidad y me ganaron ustedes. Aprovechar ese tiempo para reencontrarse, para conversar en muchas cosas. De verdad que sí. Para regresarse, ¿no? Sí, y que conozca cómo es mi vida acá, en realidad, ¿no? Porque las veces que nos hemos visto, nos hemos visto allá en Argentina. Y que vea mi casa, que vea cómo es mi vida, que vea cómo es su vida. Alguna referencia tengo de Guillermo que lo dice siempre, ¿no? Gracias. Gracias, está acá. Y ahora vamos a pasar a temas del Mundial, porque ayer, como saben, pues tristemente los uruguayos quedaron fuera con Colombia. Yo me pregunto qué hubiera pasado si el Tyson del fútbol, ¿no? Suárez, el Mordelón, hubiera jugado en el partido. Hubiera sido otra historia. El tema es que no clasificaron y en los exteriores del Estadio Maracana, donde se jugó el encuentro, miren lo que ocurrió. Tremenda bronca entre hinchas colombianos y, perdón, uruguayos y brasileros. ¿Por qué? Porque a algún brasilero, pues, se le ocurrió burlarse de la derrota de Uruguay y los uruguayos lo tomaron mal, ¿no? Lo tomaron mal, no les gustó y arrancó esta bronca descomunal. Vean eso. Calma, calma, les dicen lo de seguridad, ya déjenlo ahí. Y tengo declaraciones sobre este tema del presidente uruguayo, Pepe Mujica, que ha dicho que los de la FIFA son una manga de viejos hijos de... Y lo dejo ahí nomás. Y lo dice con todas sus letras. El presidente está, pero, furioso. No, el periodista le dijo que, presidente, pero eso que ha dicho, lo publico. Y el presidente Mujica lo ratificó y lo firmo. Públicalo. Y en letras mayúsculas. No, está muy resentido el presidente Mujica con la sanción que Suárez ha recibido de parte de la FIFA. Dice que no se entiende, que este muchacho, pues, viene de una condición humilde, que no ha tenido educación, que hay que comprenderlo. Pero, en fin, esa es la bronca, porque a los uruguayos no les gustó que se burlaran hinchas brasileros, además de su derrota. Recuerde, ya lo sabe, mañana hay fútbol de alta intensidad. Eddie Fleischmann ya está transmitiendo desde la misma tribuna. Mañana es Francia versus Nigeria y Alemania versus Argelia. Dos partidos seguidos intensos como los que hemos visto este fin de semana. Bueno, regresamos. No se muevan, ya viene también de película con Verónica. Ya volvemos.